La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia La Iglesia La Iglesia Bueno, Manuel, a ver, ¿cómo te digo? Ay, es que tú me gustas mucho El día que estabas haciendo la mudanza Pasé y fingí que no te miraba Pero sí me fijé Y mucho en ti Desde entonces me tienes aturdida Esta historia se llama El extraño caso de Mister Valdemar Y lo escribe Edgar Allan Poe Y es un cuento de terror La historia se trata de un experimento Es un experimento de una persona que se está muriendo Señor Valdemar, ¿está dormido? Y se produjo Poco a poco se alebraron los párpados Y las pupilas giraron hacia arriba Hasta desaparecer Toda la piel adquirió un tono cadavérico Más parecido Gracias por ver el video.